¿Qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3 Creo que es el diario de desarrollo más insustancial, vale, ya os lo adelanto De todos los que hemos tenido de Fate of Iberia, pero yo creo que lo principal ya está enseñado Y es cierto que nos van a enseñar ilustraciones y un poco el proceso de crearlas También nos dicen que el 18, es decir, hoy a las 2 y media de la tarde hasta las 4 Va a haber un streaming de arte, en el que nos van a estar enseñando cositas de arte No lo voy a poder comentar ni lo voy a poder ver, al menos no en directo Pero bueno, quizá en diferido lo veamos o algo, vale Dicho esto, han lanzado también una colección de Display de Crusader Kings 3 Para los que no sepáis qué es esto, es como una web de cuadros personalizados y tal Que en este caso, pues eso, hay una colección de Crusader Kings 3 Y mi única pega es el tamaño, chicos En plan, hay muchísimo arte de Crusader Kings 3, como podéis ver, que es precioso, vale En plan, a mí me encanta, por ejemplo, este mapa de aquí, este mapa sin ningún tipo de nada Me parece súper bonito, vale, pero solo puedes comprar en un único tamaño Que es el tamaño medio, y parece que es una cosa bastante nana, vale, en plan 45 centímetros Y luego vale 39 euros, y creo que hay descuento y tal No sé si justo solo hoy, por haber lanzado el producto o algo así Pero bueno, hay como mapillas chulos y tal A ver, es un poco random, ¿no? Por ejemplo, este aquí, es un poco random, en plan, ¿por qué me enseñas esto, sabes? Pero igual es para combinarlo con otros, en plan puzzle Puede ser, quizá, ¿no? O sea, pones este arriba No sé, igual puedes hacer como un puzzle y que quede algo chulo Pero bueno, quizá, no sé, me molaría comprar alguno Pero mirad cómo quedan un poco, ¿vale? En plan, yo creo que no son muy grandes Vale, y como veis, pues algunos los van combinando Y queda simpático, pero eso no son muy grandes Entonces, supongo que la cosa es comprarte varios Pero los veo un poco caros para comprarte varios Lo chulo es que nos venimos aquí a la sección de pantallas de carga Y hay seis pantallas de carga En total, en Cusher Kings 3 hay alguna más O sea, no sé si hay ocho o algo así Y el tema es que se ve la nueva, chicos Esta pantalla de carga es la nueva pantalla de carga En plan, están jugando a ajedrez Que es una de las principales cosas de... Bueno, principales cosas Uno de los nuevos elementos de Fate of Iberia ¿Vale? Y como veis, pues bastante chula Vale, o sea, no hay mucho que comentar Hay unos señores aquí jugando a la ajedrez De distintas culturas, claramente O sea, no son... Cristianos y otros son musulmanes Y ahí están echándose una partida de ajedrez Bastante chulo Están comentando la jugada Y mola, tío Tengo ganas de que salga el DDC Para ver la bien de resolución Y poder compartirla y utilizarla Y ese tipo de cosas Como hacemos con el resto Pero bueno, eso Que os dejaré... Bueno, os voy a dejar el link al post En la descripción Por si le queréis echar un vistazo Y si hacéis click aquí En el primer enlace Perdón Pues tenéis acceso al display de este Y os podéis hacer con alguna Si queréis ¿Vale? En fin, como digo El diario de arte en sí no me ha parecido Muy interesante Lo estuve mirando ayer un poquito Tenemos aquí a los distintos ilustradores De... Del DDC Junto a sus nacionalidades Y vamos a ver ¿Vale? ¿Qué han introducido? Pues por ejemplo En Crusher Kings 3 Dicen que tienen un trasfondo De eventos distintos A los de CK3 Y que tienen distinto estilo Y contexto Que en CK2 Perdón No son el principal elemento En el que cuentan Con el que cuentan la historia Pero tienen que apoyar A los elementos en 3D Como los personajes Y distintos artefactos Etcétera Y por tanto Pues han hecho Distintas ilustraciones De escenas Que podemos ver por aquí Que son súper chumas ¿Vale? No sé si alguna de estas Es como el trasfondo Típico que vamos a ver De Consejeros y tal Pero creo que es algo más De eventos ¿Vale? ¿Ves? Si de hecho pone Event No lo veis debajo Pero pone Event Assignment Como que esto está colocado Para eventos Esto es como una prisión Y mola, ¿no? Tener como Todos estos trasfondos De eventos Que sean regionales Mola un montón Aunque lo han llamado Mena Que creo que Mena Significa Middle East And North Africa Entonces yo creo Que va a ser Un elemento compartido Por todas las culturas musulmanas Este está muy chulo también Este pone Sala de relax Este es el evento De la conciliación Tan cuando Conseguimos la conciliación Pues supongo Que sacaremos esto Este es cuando Empieza la contienda Este es una pasada Este es espectacular Este me encanta Súper, súper, súper Súper bonito Esto lo voy a utilizar Cien por cien Y aquí tenemos El compromiso Va el compromiso Que el compromiso era Creo que era La paz O sea La tolerancia O sea La conciliación El compromiso Quizá es Cuando Llegaban al punto En el que no ganaban Ni uno ni el otro Y decían Que se queden así Las cosas tal cual Aquí hostilidades Evento de hostilidades Creo que este no es El triunfo El triunfo hegemónico Bueno Y aquí ya Nos hablan un poco El proceso Pero bueno Aquí pone por ejemplo Jardín Mena Mena es eso Middle East North África En plan Oriente Medio Norte Y África del Norte Y aquí assignment Que no sé Que eso significa Esto es una cárcel Etcétera Y nada tío Ya nos pasan A hablar un poco Del proceso Que yo creo que Comentarlo pues En mi opinión No tiene mucho sentido Vale En plan Es un proceso De creación De ilustraciones Lo podéis ir viendo aquí Y leerlo tranquilamente Si queréis Aquí veis como encajan Un poco Con personajes delante Que sin duda Es chulo Pero bueno Ya digo Un día de desarrollo Que sin duda Es chulo Vale O sea Sin ninguna duda Es un día de desarrollo Chulo A nivel de arte Etcétera Pero yo habría aprovechado Quizá Apareces en alguna Cosía más Aquí por ejemplo Tenemos la nueva Esto lo llaman Nueva Pantalla del trono Esto es la imagen Que ves cuando Cuando inicias el juego Con el DLC Que está chulo Sin duda Pero yo habría mentido Por ejemplo Que hubiera estado chulo Una Una nueva Corte real O si la están metiendo Pues que nos lo hubieran enseñado Hoy Quizá hubiera sido lo chulo Porque yo creo La semana que viene O sea Que dan Literalmente Dos diarios de desarrollo Uno van a ser las notas Del parche Que yo entiendo Que sean el día 31 Porque el día 31 Yo creo El DLC se lanzará A las 6 de la tarde Y Y por la mañana Tendremos las notas Del parche Entonces la semana Que viene Pues seguramente Espero que nos abren Del parche Entonces yo creo Que si ha quedado Algo en el tintero Pues no lo vamos a ver Al menos no hoy ¿No? Ahí estamos viendo Otra de las imágenes Como lo han hecho Como colocar a los personajes Etcétera Y esto es todo O sea No tiene más ¿Vale? O sea Simplemente Nos han enseñado Estas Estas nuevas imágenes Y un poquito El proceso de creación Entonces bueno Pues seguro que A muchos os llama la atención A muchos está un poco igual Pero bueno Está chulo Como digo Y hoy si queréis verlo A las 2 y media de la tarde Pues van a hablar Más profundamente De la arte Y veremos La semana que viene Pues yo espero Que nos hablen ya Del parche O quizás se guardan El parche Para las notas Del parche Y la semana que viene Tenemos otra cosa Porque también Podrían hablarnos De sonido Entonces igual Van por ahí los tiros Así que ni idea Chavales De que tendremos Como digo Poco más que decir Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao